Power Comunicación Presenta Corte ¿Qué hacemos Nino? En la presentación iba Chicho Que yo también quiero aparecer Listo, grabando Cara de bobo Chicho Cara de bobo, más bobo Más Acción Mira, antes de que No, mira la cara que pone ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Vamos de nuevo Mira La que sigue Dije que no Voy a la roca peluda Y hacemos la toma de nuevo Roca peluda Aprendiste la letra, pescado Ya aguanto Vos, vos haces lo que yo te digo Poco insolente Que viene la cucha Sepa usted jovencito Que yo a su edad Me hubieran dejado la cola roja Como un tomate Eso hubieran hecho Déjame, ya voy a bajar Ahora sí que, ahora sí Acción Pescadores con Z Hola ¿Hay alguien en casa? ¿Qué se marió? Bueno, cortamos Eh, ¿qué les parece mi obra? ¡Buenísimo! ¡Bravo! 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 ¡Buenino! Ya viene nuestro acto De los animalitos No, no voy nada Yo quería ser el zorro Pero el zorro le tocó ¿Qué haces así vestido? No, corte Esto es cualquier cosa Soy el zorro Nino ¡Buenino! ¡Buenino! ¡Ayú, Nilbe! ¡Zorro Nino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nino! ¿A dónde vas? ¡Nino! ¡Vuelve! ¿Y se fue?